El venezolano es violento por naturaleza biológica Es lo que me han dicho, ¿no? Bueno, eso es el tema que vamos a hablar hoy Antes que nada, hola, ¿qué tal? Amigos, sean todos bienvenidos Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo Pueden visitar mi página mundoalexo.com La cual va a estar en la descripción del video como siempre Pues, últimamente me han llegado Un montón de gente O sea, últimamente no es que me llega uno tras otro Y todos dicen lo mismo Pero sí, en el transcurso de los meses He visto un mensaje muy repetido En diferentes personas Que me escriben a mi canal de YouTube En la bandeja de comentarios Y dicen cosas como que El venezolano es por naturaleza violento El venezolano es por naturaleza no sé qué Él lo lleva en la sangre La violencia Son así, son asados Y realmente me parece un comentario Muy desubicado Un comentario muy desatinado Y un comentario lleno de quizás Una doble intención Si bien es cierto Que los delincuentes venezolanos Son muy violentos No tiene nada que ver Con un ciudadano normal Un ciudadano común que no sea delincuente Por ejemplo Yo siempre voy a poner De ejemplo a mí Porque soy un tipo tranquilo Y soy venezolano Soy venezolano He nacido en Venezuela He crecido toda mi vida en Venezuela Más de 20 años viviendo Y más de 20 y pico de años Viviendo en Venezuela Casi 30 años viviendo en Venezuela Y pues Obviamente Mira No te voy a decir que nunca me he peleado en mi vida Desde pequeño Sí, llegué a tener unas peleitas Allí con algunos amigos Como todo el mundo Peleas tontas Que al otro día estamos contentos Y hablándonos normal Peleas estúpidas Pero Al decir Mira Los venezolanos son de naturaleza Violenta Yo me pregunto ¿Qué clase de naturaleza Tiene un venezolano? ¿Y qué clase de naturaleza Puede tener? Somos naturalmente Seres humanos Y somos Genéticamente Muy similares Todos Claro El ADN Cambia un poco Por cada persona No, lo llevan en el ADN ¡Wow! ¿Cómo tú metes qué? El cromosoma de la violencia Lo puedes meter en el ADN Me parece Bastante absurdo Lo que comenta esta persona Porque mira La violencia no es algo genético La violencia no es algo genético Es algo moral Y es algo quizás psicológico también Entonces ¿Qué pasa con esto? ¿Qué genera violencia realmente? Mira Lo que puede generar violencia Son Sentirse En crisis Un desamor quizás Cosas que te alteren De manera negativa Como por ejemplo Que tu pareja Te sea infiel Hay muchas personas Que reaccionan De manera violenta Hacia eso En mi caso Mira Si yo llego a enterarme Que ni Dios lo quiera Que mi pareja Me fue infiel Yo lo que haría es Sí, obvio Que me voy a molestar Obvio Pero no creo Que actúe de manera violenta Lo que creo es Que Me alejaría Por completo Me alejaría Y me alejaría Por completo Ok Otras personas Si son más violentas En el sentido De que se entran A golpes Lo que sea ¿No? Y Supuestamente Estas personas Dicen que Los ciudadanos Venezolanos O sea Los que son Venezolanos Que nacieron en Venezuela Crecieron en Venezuela Y tal Son violentos Por naturaleza Y no No voy a decir Que no hay ningún violento Obviamente Por todo lo que vemos De la situación De los crímenes Que hay acá en Perú Y en el resto del mundo Y en la misma Venezuela Obviamente Es el país más violento Del mundo Pero no siempre Fue así Yo quiero que entiendan eso Venezuela Hubo un momento En la vida Donde había Bonanza Económica Y había Pues Democracia Y entonces No se veía Tanto Esto de la violencia Esto de los atracadores Obvio que había Siempre va a haber Delincuentes En toda la vida Toda la vida Siempre va a existir El raterito El delincuente Y las mafias ¿No? Eso siempre va A existir Sin importar el país Sin importar la época Sin importar Absolutamente Nada Ni la posición económica Que tenga ese país Ni nada Pero Cuando Un país Mientras un país Es más pobre Su gente es más violenta Eso te lo digo Porque es así ¿Por qué? Porque la gente Tiene necesidades básicas ¿Qué necesidades son? Mira Si esta gente No consigue dinero Para comprar alimento No sabe qué hacer ¿No? O sea Se ponen un poco Se desesperan Y recurren Los más débiles Recurren A convertirse En delincuentes ¿No? Empiezan robando Quizás tienen que Hacer otras cosas Más fuertes Para conseguir Dineros más grandes Y así Sucesivamente Pero no es algo Que vaya en el ADN De los venezolanos O sea Mi ADN No tiene Un Un No sé No sé qué llamar No sé cómo llamarlo Pero mi ADN No tiene Una rayita de esas Que diga Mira Eres venezolano Y eres violento Eso no es No es O sea No tiene sentido Alguno ¿No? No tiene sentido Alguno Porque Las personas son Según Cómo Crescan Según dónde Crescan Según La vida que lleven Según Las cosas buenas Y malas que le pasen Ahí se pueden tornar Violento O no violento Porque es un proceso De crecimiento Personal Y si la persona No tiene Buenos compañeros No tiene Buena educación No tiene Buenas familiares Ha crecido En un ambiente Bastante Destruido A nivel moral Obviamente Que esta persona Lo más común Del mundo Es que se comporte De manera violenta Cuando un país Entra en crisis Mira Los estudios Se dejan De segundo plano Y todo este tipo De cosas Y lo Lo que Primordial Lo que Es primordial Sería Conseguir Sobrevivir De cualquier Manera Y eso Incluye A la violencia Esto sumado A que Por lo general No voy a hablar De todo De todo Pero en su gran mayoría La mayoría De los delincuentes Venezolanos También creen En la esotería O sea Son personas Que creen En la brujería Y son personas Que creen En santos Y cosas muertas Y si un amigo Y si un amigo De ellos Se muere Ellos Lo convierten En una Estatuilla Y le rezan A su amigo Para que los cuiden Para cuando atraque No le pase nada Eso sucede En Venezuela Eso sucede En los malandros Venezolanos Y esa gente Es violenta Porque está Metida En un entorno De esoterismo Donde La moralidad Es distinta Porque ahí Hacen Conjuros Y cosas raras Para Protección O para X O para Y O para lo que sea Y a veces Hacen sacrificios Animales Y quien Quien sabe Si hacen Otro tipo De sacrificios Entonces Estas personas Obviamente No tienen El mismo pensamiento Que tú y yo Que crecimos En una casa De familia Que fuimos Al colegio Que Tenemos una educación Que no O sea Si pasamos Necesidades Si Pero no tan Extremamente Como esas personas Que han vivido Una extrema pobreza Y han vivido Un entorno Donde quizás Quitarle la vida A alguien No sea Algo Del otro mundo Algo que te vaya A A quitarle El sueño Para esas personas Quitarle la vida A alguien No les quita El sueño Porque Han vivido Han nacido Y han crecido En una situación Mala Pero no quiere decir Que todos los venezolanos Hayan crecido así Entonces decir Que todos los venezolanos Son violentos Por naturaleza Es ser Bastante Ignorante Y me disculpan La palabra Que estoy utilizando No quiero ofender a nadie La ignorancia Significa que tienes Desconocimiento de algo No es un insulto Y yo soy ignorante Yo ignoro muchas cosas Yo ignoro muchas cosas Hay cosas que yo no sé Por lo tanto Las ignoro Y eso me convierte En un ignorante De algunas cosas Y de otras cosas Si tengo más conocimiento Por ejemplo Yo sé hacer videojuegos Y ahí No soy un ignorante Pero yo Por ejemplo Yo no sé De arquitectura No sé casi nada De arquitectura Y soy totalmente Ignorante En un proyecto Arquitectónico Porque no sé Absolutamente nada Y eso No me hace ser bruto Simplemente Ignoro eso Y ya Al yo llamar Ignorante a alguien No se tiene que ofender Porque Simplemente Es desconocer algo Más nada Ok Entonces El venezolano En resumen Lo que quiero decir Es que me parece Bastante Bastante mal Referirse A todo Un país Como Personas violentas Porque son venezolanos Porque lo llevan En el ADN Porque lo llevan En los genes Porque de esto Porque son de sangre caliente Porque son caribeños Porque no sé qué Eso me parece Absurdo Las personas Que son De carácter violento Por lo general Son Los delincuentes Los que han nacido Y crecido En un entorno Violento En un entorno Caótico En un entorno Bastante diferente Al que tú y yo Estamos acostumbrados No es en una familia Porque tú puedes ser Muy pobre Pero si Creces con valores Donde tu familia Te enseña valores A respetar a los demás A respetar la vida De los demás A esto que el otro A respetar a los animales A las plantas A las personas Tú podrás ser muy pobre Pero te han enseñado valores No te han dejado por ahí Pero por lo general Las personas Que se tornan violentas No siempre Siempre hay excepciones Puede haber personas Que la han creado muy bien Y a la final Se tornan violentas Capaz por algo psicológico Capaz por otra cosa Pero Por lo general Estoy hablando De un término general Son personas Que han crecido En un entorno Muy disfuncional Su papá le pega a su mamá No sé qué Esto que el otro Y así Entiendes Son gente que está Que su realidad Nosotros ni siquiera No las podemos imaginar Y no Los estoy justificando Para nada La violencia No debería existir Solamente Estoy diciendo Las razones Por las cuales Estas personas No tienen pudor Y son bastante violentas Pero También quiero Dejar en claro Que no todos Los venezolanos Somos de carácter violento Porque realmente Me Es Es como decir No Que todos los peruanos Son estos O son aquellos Entonces no te gustaría Hay un grupo Que quizás Ha tenido Ciertas situaciones Y son así Pero no vas a meter A todo un país Por un grupo de gente ¿Me explico? Y allí Es donde Cae El problema Y allí es donde Yo creo que esta gente Lo hace a propósito Para sembrar Esa falsa idea De violencia Natural En los venezolanos Y Realmente Me parece Total Y completamente Fuera de lugar O sea Es una locura Lo que Lo que están diciendo Es una locura Total Hay venezolanos Tranquilos Hay venezolanos Molestos Hay venezolanos Violentos Hay venezolanos No violentos O sea Hay de todos Países Con diferentes Tipos De forma De ser Según Hayan crecido Según Los hayan Educado En sus hogares Que es muy importante Eso Y según Lo que hayan Vivido Personalmente Somos Personas Todos Todos Venezolanos Y no venezolanos Todo el mundo Somos seres humanos Y tenemos Diferentes Formas De vivir Y diferentes Formas De haber Experimentado La vida Y los que son Personas Que han experimentado Las cosas De una manera Más fuerte Tienden a ser Más violentos Los que hemos Crecido En un ambiente Más natural Más bonito Más tranquilo Más armonioso Más familiar Somos personas Más tranquilas Por lo general Siempre hay excepciones Y bueno chicos Eso ha sido Todo por este Vídeo Espero que les Haya servido De algo Por favor Dame tu opinión En los comentarios Y aquí te dejo Una bola Para que te suscribas Y aquí un par de Vídeos Para que los mires Ya saben No todos son Violentos Solamente Los que han crecido En un entorno Violento Suelen Arreplicar eso Nos vemos en un próximo Vídeo Chao